En este vídeo vamos a hablar de la vitamina A, que es decir retinol, en el Sanfermover. La concentración de retinol es la concentración permitida en el portal cosmético europeo, que es decir 1%. Entonces le ponemos dentro del producto 1% de retinol, porque el retinol tiene una propiedad fundamental, que es decir una propiedad exfoliante. ¿Por qué entonces le hemos puesto el retinol? Simplemente porque esta propiedad exfoliante, una vez que, conociendo cómo funciona el Santerasma, que es decir si esto fuera el Santerasma, este es el epidermis y este es el dermis. Entonces, conforme que la vitamina A va a entrar dentro de la piel, en esa parte que está en contacto con el Santerasma, si va a entrar hasta la base, lo que va a pasar es que el proceso exfoliante va a hacer que ese Santerasma se destaque de la piel completamente. Y como sabemos el retinol tiene esa propiedad exfoliante, que es casi como una propiedad medicinal, farmacéutica. Y por eso está permitida en el portal cosmético europeo entre ciertas concentraciones en las que estamos todavía dentro de la parte legal del Santermover. Es decir, es el 1% y nosotros utilizamos exactamente el máximo que podemos utilizar, el 1%. Y entonces, en ese video hemos visto cómo funciona la vitamina A, que tiene una propiedad exfoliante para quitar los Santerasmas. ¿Por qué? Si simplemente vamos a utilizar la propiedad de quemadura del Santerasma utilizando el ácido glicólico, los resultados no son tan buenos. Pero si le vamos a añadir la vitamina A con el ácido glicólico, vamos a tener unos resultados estupendos. Hasta que mucha gente ha conseguido quitar los Santerasmas en una o dos aplicaciones con el Santermover con la vitamina A. Entonces, si tenéis Santerasma, ¿qué estáis esperando? El Santermover es muy efectivo para quitar los Santerasmas y también muy seguro. Y podéis utilizarlos en casa cuantas veces queráis hasta quitar los Santerasmas por completo. Y os va a llegar directamente a sus casas, a Latinoamérica, a España, en cualquier parte del mundo. ¡Gracias!